El presidente de la Subdirectiva Uso, Daniel Sosa, ha presentado una queja por una normalidad que se presentó en horas de la mañana en la Policlínica de Ecopetrol. El sindicato estuvo desde tempranas horas en una protesta. Primero, denunciar que Seguridad Física de Ecopetrol, de manera arbitraria, de manera reaccionaria, ha cerrado las puertas de acceso a la Policlínica. Ha cerrado las dos puertas de acceso. En este caso estamos aquí a la entrada de urgencias de la Policlínica aquí de Barranca, donde la gente no puede ingresar de manera rápida y de manera espontánea y con la debida diligencia a ser atendido en la unidad de urgencias. Eso es contrario a la ley, eso es arbitrario, eso lo prohíbe la reglamentación en la prestación cuando se define que hay una misión médica, no puede por ningún motivo bloquearse, eso es ilegal y eso es una conducta incluso que raya con lo penal. Afirmó Daniel que el ingreso de sindicalistas al centro de salud a veces no es permitido. Denuncia que ha hecho saber en varias ocasiones. No, están panaróicos últimamente. Cada vez que el sindicato se dispone a presentar un informe en los trabajadores, cada vez que el sindicato va a realizar una denuncia de cara a la opinión pública, los trabajadores entonces toman medidas restrictivas, por ejemplo, contra el libre ejercicio de la actividad sindical. Pensionados expresaron su inconformidad por este mítin realizado en horas de la mañana. Este mítin fue programado por la Unión Sindical Obrera, la Junta Nacional, asociaciones y pacientes del servicio de copetrol. ¿Qué estamos diciendo? Con la tercerización, privatización de nuestro servicio se ha desmejorado un 80% la calidad del servicio. Entonces estamos denunciando eso, estamos diciendo que lo pactado en la convención colectiva de trabajo debe cumplirse. Para eso hay un pacto convencional y por eso es nuestra reclamación hoy. Desde la subdirectiva USO han hecho saber a la estatal petrolera para que se entable mesas de diálogo que direccionen al desarrollo positivo de la Policlínica de Copetrol.